a para estar aquí el pack a punch y aquí a la derecha nos asomamos por aquí por la barandilla ¿Veis ahí abajo? Está la bolita La salida de aquí del pack a punch Ahora nos vamos hacia la izquierda Subimos unas escaleras estas Y aquí entre estos dos ordenadores Miramos, está ahí la bolita Vale, ya nos está Vale, ahora aquí en la parte de abajo Vemos en este respawn de zombies Y está la bolita aquí arriba Trae mi ¡Vamos! MUNICIÓN MÁXIMA MUNICIÓN MÁXIMA Última, subimos desde el paka punch y miramos hacia allí con la bolita, ahí está. Vale, pues listo. Vale, y ahora después de haber disparado las 5 botas, vamos a teletransportar y os dejo con el resto. Vamos a ver. VAMOS 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 En el negro oscuro Volvemos y justo detrás del pack a bunch Tenemos una caja con nuestra recompensa Y en principio son armas aleatorias En este caso parece que ha salido una type morada Y nada, like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós